hola bienvenido a otra lección esta es una lección muy bonita donde vamos a estar viendo cómo todo el circuito trabaja todo el resumen de las lecciones anteriores ok vamos a voy a tratar de cubrir todo lo que pueda para que no que no se me olvide absolutamente nada ok ok entonces vamos a comenzar cuando el teléfono empieza a funcionar verdad cuando el teléfono empieza a funcionar hay unas líneas que se llaman y 12 0 verdad estas y 12 0 tanto la clk como la de sda de datos aquí están vamos a enfocarnos nada más en dos circuitos verdad el backlight driver y también está lo que es el chestnut verdad también está bueno 4 del pmic y el cpu que es el maestro que ahora bien ellos están ellos están revisando y que todo funcione bien backlight y 12 0 él manda un auto chequeo para revisar que todo está funcionando bien bueno él dice muchachos todos están bien vamos a empezar a trabajar dice el cpu todos los demás dicen bueno si todos estamos bien entonces qué pasa por acá nosotros vamos a tener un pmic que va a enviar una señal una señal a quien a un conector verdad vamos a borrar esto por acá y lo vamos a marcar por acá el pmic manda una señal al conector esta conector esta señal se llama photon alive algo así esto es como pantalla ya te va a tocar trabajar la pantalla viene este es el conector de la pantalla verdad aquí aquí está conectada aquí en mi pantalla vamos a dibujar esto mejor porque yo sé que voy a ocupar acá algo mejor esto está por acá y aquí quien está conectada verdad lo que está es mi pantalla ok listo ahí tenemos photoma live empezó a funcionar ahora viene la pantalla viene la pantalla y va a decir bueno yo estoy lista y va a enviar una señal vamos a hacer lejos la señal y esta señal va a ir para quién para un circuito que se llama cómo se llama chestnut esta misma señal también va a ir para el pmic verdad porque por aquí hay un test espero y se acuerde ok esta señal se llama lsm to chestnut power enable ok y le va a decir al chestnut estoy instalada correctamente por favor enviame todo lo que necesito el chestnut bueno el chestnut no me voy a no me voy a tardar acá cómo funciona todo esto simplemente voy a decir que al chestnut lo alimenta bcc main verdad por acá va a generar el un boost verdad internamente va a agarrar los 4 voltios de bcc main y lo va a elevar a 5.7 voltios positivos y negativos cuando el chestnut detecta que la pantalla está instalada correctamente al chestnut vamos a dibujar vamos a ver si podemos dibujar por acá el mero mero que este va a ser el cpu el cpu viene y le va a enviar un reset cuando el reset llega él ya está listo ok y entonces va a mandar de regreso porque él ya funcionó a mandar de regreso dos líneas pum y pum a dónde al conector líneas de 5.7 voltios positivos y 5.7 voltios negativos el pmig también va a enviar por acá una línea de 1.8 voltios ok bueno mi pantalla está alimentada pero como hay que mandarla a bañar viene el cpu y manda una línea de reset para la pantalla la línea esta de reset ya está funcionando entonces al mismo tiempo que va la de reset van las líneas que son i2c2 ok porque estas líneas i2c2 van a estar conectadas también con otro conector por aquí que era él este es otro conector j1111 aquí está conectada la luz ambiental el sensor de luz ambiental ok i2c2 al mismo tiempo que todo esto está funcionando i2c2 ya está funcionando bueno la pantalla ya está funcionando pero necesita imagen entonces aquí es donde viene el procesador y va a enviar tres paquetes de líneas que están conectadas en unos filtros que se llaman EMI esta línea son las líneas MIPI son cuatro de ellas y estas líneas van a dónde al conector disculpe que ya le estoy haciendo su dibujo malo pero esa línea si entonces yo tengo imagen listo yo tengo imagen ya tenemos imagen pero al mismo tiempo de eso por acá está funcionando un circuito que se llama backlight driver vamos a quitarlo de acá este backlight driver backlight ya sabemos cómo funciona venimos de medirlo él va a tener por acá una bobina verdad que está alimentada acá esa bobina la alimenta también BCC main y por acá perdón creo que me confundí no por acá bueno vamos a hacerlo así son tres pero es una por acá pasa un diodo y luego genera una línea de acá que se llama ánodo esta línea ánodo llega a mi conector esto va a alimentar acá dos tiras de led dos tiras de led de dos foquitos verdad y esos foquitos están así están así verdad estos son los foquitos aunque parece un alguien pelos parados pero esto es ánodo esto es cátodo ahora bien esto alimentó al ánodo ahora los cátodos los cátodos van a re perdón vamos a poner azul los cátodos van a regresar por el mismo conector vamos a poner otro color porque ya no ya nos acabamos los colores y van a ver dos líneas de cátodos que regresan al circuito de backlight cuando el teléfono está encendido la bobina trabaja descarga va a cargar aquí en unos condensadores verdad que ya lo vimos va a llevar el voltaje este ánodo de 16 voltios y le va a dar luz a mi pantalla de acuerdo a la i2 c2 y al sensor de luz ambiental va a estar trabajando la línea de w y que el cpu le va a estar diciendo al pm hay que mandar más power entonces el pmig ya se comunica con el backlight driver para que el backlight driver trabaje más esta bobina y puede enviar más corriente a la pantalla señores eso es la luz funcionando y es una maravilla es algo tan sencillo es algo tan bonito de explicarlo porque es sencillo son dos circuitos que trabajan al mismo tiempo uno para dar imagen y otro atrás que le va a dar luz si usted logra comprender cómo todo esto funciona si usted logra entender cómo todo el circuito se empieza a hablar usted va a poder diagnosticar cualquier problema sabe cuál es lo bonito de esto que tanto el iphone 6s el iphone 6 plus 6s plus el iphone 7 el iphone 7 plus el iphone 8 8 plus el iphone xr esto que acabamos de aprender acá en este dibujo funcionan igual todos todos el x ya no trae pantalla lsd trae una pantalla amoled por lo tanto ya no necesita una un backlight atrás sino que él sólo necesita alimentación a la pantalla es mucho más sencillo porque sólo hay un circuito encargado de enviar esas alimentaciones y el pmi que está ayudando también en ese caso y alimentan a la pantalla y es todo si hay líneas y 2c si van a ver otro tipo de líneas para dar imagen esas cosas pero en iphone 6 6 plus 7 6s 6s plus 7 7 plus 8 8 plus y xr esto funciona así son pantallas lcd que necesitan un backlight ok entonces vamos a dejar esta lección acá en la siguiente lección vamos a hacer un protocolo de diagnóstico vamos a revisar todas las líneas que podamos como nosotros en mi taller o mi persona mis técnicos enfrentamos una falla de backlight para poder llegar al problema para luego encontrar quién está causando el problema acuérdese que yo le voy a enseñar a llegar a la falla pero en esta lección llegamos a la falla usted ya tiene que tener las bases del curso básico de mediciones y de diagnóstico de mediciones y revaling para poder usted entonces actuar porque para lo bonito de lo que es el backlight es que un backlight o una falla de imagen pueden ser mil razones entonces yo no puedo tener las mil razones aquí me encantaría crearle todas las fallas posibles que yo pueda para enseñarle cómo esto falla en nuestro canal tenemos muchas fallas de backlight ahora que usted ya entiende esto vaya y busque hay iphone sin luz y póngase ver todos los vídeos que pueda para ya entender fallas para empezar a entender fallas porque usted ya tiene las bases de cómo el circuito funciona entonces ahora usted necesita toparse con una falla para poder enfrentar marquemos esta lección como completada y lo veo en la próxima lección